Cuando yo comencé a ver la actitud de Papo Ernesto, muy pero muy complicada, un temperamento asesino y de hecho se dio uno de los asesinos más grandes que se ha dado en República Dominicana porque llegó a matar policías, yo vi que mató un policía. Ya cuando él perdió el control, Nino Kuboí perdió el control, lo perdió, que ya él estaba tan complicado en su vida que cuando yo lo veía que él estaba medio tragueado, yo me escondía porque Nino Kuboí era rabioso, peligroso. Los tigres que tuvieron miedo, los capos, los tigres de todo el mundo. Un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, se juntaron todos los tigres, la policía, y tuvieron que devolver para atrás, para atrás, a correr para atrás. Se metía el top allá y tuvieron que devolverse para atrás porque esos tipos estaban dispuestos a lo que sea. Y lo más fuerte es cuando tú ves a un tipo dispuesto a morirse como los morenitos, que no le tenía miedo a nadie. Una gente que tiene par de pesos, lo que se devolvía sería coger. Gracias a todos por el apoyo que nos están brindando y a los que no están suscritos, le invito nuevamente a que se suscriban al canal. En el día de hoy me encuentro en Capotillo. Vine a conocer la historia de este capotillero neto, la cual tiene una vivencia y una historia bien bonita, digamos. Él fue una persona que tuvo ligado al bajo mundo. Lamentablemente tuvo envuelto en los vicios de la droga, andaba en una condición muy precaria. Tuvo mucha vivencia con muchos tigres reconocidos, las cuales lamentablemente hoy están muertos. Pero la historia de usted es bien bonita porque hubo un tiempo que usted se convirtió en el Señor, que todavía sigue sirviéndole, gracias a Dios. Trató de rescatarlo a ellos y lamentablemente el tiempo y también la voluntad de ellos no se alejaron de la calle y hoy lamentablemente ya no están aquí en el mundo. Bienvenido al canal y gracias por la oportunidad. Gracias, encantado. Ymendi. Un placer. Gracias también a Pingo Ácido por traernos hasta aquí y a usted por los minutos que nos va a dedicar. ¿Cómo se siente? Está muy bien, gracias al Señor. Estaba tratando de llevarle el mensaje a los jóvenes que hay oportunidades y que hay posibilidades de andar por un mejor camino, que no tiene que ser el camino de la delincuencia. Exacto. Ares Mendi, usted tenía un apodo en el Bajo Mundo. ¿Cómo era? La Solfa, me decía. La Solfa II. ¿Por qué? Porque yo era graffiti. Yo grafiaba con el Metálico, con Falcón, con unos amigos. Uno cuando joven a veces comienza a probar, a experimentar las cosas que hay en el tiempo, en el momento. Y me puse a grafiarla y me puse la Solfa II. Ok. ¿Cómo fue su niñez? Mi niñez fue una niñez muy dura, muy dura, muy difícil. Mi papá murió, yo estando muy pequeñito, de cinco o cuatro años. Y mi mamá era una persona muy descuidada de nosotros. Y nosotros eran los cinco hermanos y todos nos descajeamos, vivimos una vida muy difícil. Nos criamos en un ambiente de delincuentes. Si tú supieras, mis dos hermanas, las más grandes que yo, hay una que murió, hay otra que está ahí. Ellas comienzan a relacionarse con ciertos delincuentes en la calle. Y los llevaban a mi casa. Y yo desde niñez comencé a conocer todos los delincuentes de alta gama de aquel tiempo. Todo, todo. Cuando dice que su madre era un poquito descuidada. Descuidada, sí, descuidada, que no tuvo el control, que no supo criar a una familia, como yo estoy criando a la mía hoy en día. Ok. Entonces, cuando su hermana llevaba a esos ya delincuentes reconocidos en la calle, ¿se acuerdan de alguno de ellos, de los nombres? Oh, sí, Piti Mencina. Si él me ve, él me conoce, Aguimendi. Ok. Memela Cobra, lo matan. Tite, murió. Pisticito, Piti de Gima. Entonces, esos delincuentes, Papo Hernesios, Chiches Hernesios, todo. Yo me crié viendo la delincuencia de todo eso. A mí me llevan hasta el mercado para que se llama a sacar cartera. Y el que me llevó para que yo vea cómo él saca la cartera, lo agarra, le di en trompa. Yo, disimuladamente, me pude colar y me fui. Pero Dios tenía un propósito conmigo. No quiso que yo me involucrara tanto en eso. Y yo anduve con todo ello. Con todo. Ok. Vamos entonces a retomar la historia de cuando usted era joven. ¿Cómo va subiendo usted entonces, subiendo todo eso? Oh, ¿y qué tú puedes esperar a una gente al lado de Papo Hernesios? De Chiches Hernesios. De Piti, Mecina. De Memela Cobra. Todos los delincuentes que están casi todos muertos. Dios ha tenido misericordia de Piti, Mecina. Que debe de estar bien con Dios porque... Sí, le está sirviendo el Señor, Piti, Mecina. Sí, porque cuando tú le sirves a Dios, tu vida es alargada. Tú duras más años más de vida en la tierra. Porque todo lo que no sigue en el camino de Dios, todo está muerto. Y yo pude escaparme, pero caí en el vicio de la droga. Y en mucha situación difícil, anduve con Papo Hernesio. Cuando yo comencé a ver la actitud de Papo Hernesio, muy, pero muy complicada. Un temperamento asesino. Y de hecho se dio uno de los asesinos más grandes que se ha dado en República Dominicana. Porque llegó a matar policías. Yo vi que mató a un policía en la calle 6 con respaldo José Martín, en una huelga. En una huelga mató a un policía. Yo lo vi que ese fue uno de los últimos policías que mató. Y se hizo una persecución. Y eso fue lo que le provocó a la muerte a ese último policía que mató en la 6. Esquina, respaldo José Martín. Cayó en la banca. En la banca, una banca de pelotas que hay. Ok. De esa vivencia que usted vio con Papo Hernesio, que usted dice gran, terrible. ¿Qué usted comenzó viendo con él? Un día cogimos con Maracaibo para un río que hay en Huaycán. Hay un puentecito. Había un río que hay como una cañadora, mucha basura ahí. Yo pasé los otros días. Y yo fui a bañarme en el río. Y estaba muchacho, tenía 16 o 17 años. Entonces un hombre le dijo a Papo, nos dijo a nosotros, que no nos bañemos en cuero porque aquí viene niña y niño. Y Papo sacó el cuchillo. Le dijo, ven para que me lo diga que te lo voy a enterrar. Y un día en la sursa, la sursa que está en la 42, un tipo ahí se puso a discutir con uno de los que andaba con él. Y le enterró un cuchillo. Cuando yo vi que ya esa persona ya estaba tomando esa actitud, que no era la que yo... Eso no me... Yo tenía mucho miedo. Me daba miedo meterme en la delincuencia, así como se metieron ellos. Y me fui despegando de ellos, me despegué de ellos y me despegué de ellos. Y después caí en el vicio de la droga. Ok. ¿Cómo te cae en el vicio? Comencé a juntarme con personas. Uno tiene que tener cuidado con las personas que se juntan. Comencé a convencerme, comencé a fumar marihuana. Comencé a hueler, después metí crack. Hace devuelto el crack, devuelto. Se devolvió a comer carbonato, etcétera, etcétera. Y caí en un estado ya de vicio, de adición. Que todo lo que tú conseguías, todo era para eso, para eso. Y duré como 12, o 13, o 15 años. ¿Cómo cambió su vida a partir de ahí? Ya cuando usted ya estaba metido ya en la adición. Bueno, mira, yo, aunque yo anduve en ese mundo, a mí no me llamó... Dios tuvo misericordia de mí, de verdad. Porque el bienaventurado es aquel que Dios tiene misericordia de él. Yo no quería y yo sufría, yo lloraba porque yo dormía en la calle. Yo dormía en los contenes, en el mercado, en el malecón, por todos los sitios andaba. Porque cuando tú estás en los vicios, tú pierdes el control. Entonces, a veces los tigres que abusaban de uno, me ponían a vender droga y me pagaban con droga. Pero a veces el vicio, tú no puedes controlarlo, el vicio te controla a ti. Y yo a veces me cedía y cuando me cedía tenía que coger porque es que los tigres no cogen esa. Cuando tú te le liquidas con dos o tres cositas, ellos no tienen misericordia. Y a veces querían matarme. Hubieron muchos tigres que me andaban buscando para matarme porque yo les pellicaba las cositas que me daban a vender. Y tuve que salir corriendo y dormía donde me cogía la noche, tú sabes. Y pude sobrevivir, gracias a Dios. Y un día estoy en la iglesia que está en la avenida de los mártires con Duarte. Vivía en una pensión ahí atrás, en una pensión donde vivían la gente del bajo mundo. Ahí había algo que la mente humana no lo puede percibir, de vivir en esa situación que yo vivía. En un sitio donde vivían la gente del bajo mundo. Y al lado había una iglesia y una joven llamada Sumerki y Yoli y el pastor Berteredia comenzaban a aconsejarme. Salte de ahí que te vas a morir porque yo pensé que yo me iba a morir y yo estaba viviendo para morirme. Pues yo no quería la vida, no tenía familia, no tenía nada. ¿Para qué uno quiere vivir? Eso pensaba yo. Entonces cuando entro a la iglesia, me convierto, mi vida comenzó a evolucionar, a cambiar. Y hoy estoy aquí gracias al Señor, Dios Todopoderoso. ¿De esos momentos más tristes o de peligrosidad que usted pasó en el mundo cuando usted estaba metido en el auspicio? ¿Qué te acuerdas? Uno de los momentos más peligrosos que yo viví fue que tumbé a un tipo peligroso. O sea, no lo tumbé, sino que me dio ciertos productos a vender. Yo lo consumí. Y yo ni la cara le vi, tuve que salir cogiendo. Y me la encontrí. Él me encontró un día acotado en una azotea, en un mueble viejo. Y con un cuchillo yo pensé que me iba a matar y él tuvo misericordia. ¿Te puedo decir el nombre? No sé si... Vamos a mentir, vamos a mentir, no está bien. Sí, no porque en verdad yo le agradezco mucho y hablé con él los otros días porque él me dio una oportunidad y él no daba oportunidad. Y yo creo que tú lo entrevistaste a él los otros días. Esa persona que tú entrevistaste. Y también me ayudó que no fue su hermano. Su hermano falleció. Si hubiera sido su hermano, él no daba oportunidad. Me hubiera matado. Y ese fue uno de los momentos más difíciles que pasé. Que fue él, que es más suave que su hermano. Pues si hubiera sido su hermano, me hubiera matado. Sí. Yo quiero que ahora en esta parte de la entrevista usted me hable de la historia de Capotillo. Como me está hablando detrás de cámara. De quizá de muchos personajes que se dieron aquí, que se dieron fuertes en la delincuencia. Y lamentablemente hoy no están con vida. Como estábamos hablando detrás de cámara. Los inicios de Capotillo, ya sea ya en el Bajo Mundo, la vendedora del material. ¿Cómo surgió todo aquí? Bueno, es que el Capotillo todo el tiempo ha sido el barrio más sobresaliente en cuestiones de delincuencias. Nadie más que el Capotillo. Ya no, ya hay delincuentes. Santiago era un campo gran campesino, como dice, con su hierba. Y hoy Santiago es el barrio más delincuente que hay. Pero el Capotillo, desde su inicio, desde que yo tenga conocimiento. Yo tengo 52 años. Yo vivía en la 42, en Los Manguitos. Comenzaron Fefero, Caco. Eran macheteros que peleaban por mujeres, etcétera, etcétera. Y luego surgieron ciertas figuras del Capotillo que eran, no eran problemáticos, pero había un joven muy querido que era Javierito. Javierito fue el más bacano que hubo en la 42. Él está en Europa, tranquilo. Está vuelto un viejito ya. Porque ese tipo fue uno de los más bacanos, el que movió la 42 a Javierito. Previo, su hermano y algunos colegas de él que nos va a decir su nombre que está en el país. Entonces después, de ese lado de la gente de alta gama fue Javierito. Pero después de los encuentros salieron Papo el Necio. También había una banda de los necios, pero eran de las Espaldos 8, que eran duros, duros. Pero para mí una de las gente más dura que dio las 42 de Capotillo fue Nino Cuboy. Nino Cuboy fue muy amigo mío. Yo lo aconsejé a él. Cuando yo me convertí, salía a buscar a todos esos tigres. Al verde de las 38, al pato de aquí de la Betance. A todos esos muchachos, yo los he ido buscando y predicándoles, diciéndoles que salgan, porque yo conozco los códigos. Todo el que toma el camino contrario al camino del progreso, va a morir muerto. Y tú puedes ver que todos están muertos. Y yo lo he visto a todos morir, a todos, a todos, a todos están muertos. Son pocos los que hay. La historia de Nino Cuboy, lo que usted conoce de él, lo que conoció de él. Yo lo conocí bastante bien porque somos amigos desde jovencitos. Sí, pero ¿desajudirse en el bajo mundo que usted conoció de él? Era, yo, ya cuando él perdió el control, Nino Cuboy perdió el control, lo perdió. Que ya él estaba tan complicado en su vida, que cuando yo lo veía, que él estaba medio tragueado, yo me escondía, porque que Nino Cuboy era rabioso, peligroso, era un hombre despiadado. En lo personal era muy buena persona, pero en cuanto yo no era de delincuencia, Nino Cuboy era un tipo fuerte, alto, no sé si tú lo has visto. Eso es su foto. Él fue muy amigo mío, pero él era peligroso. Andaba bien, bien, altillado. ¿Tenía muchos enemigos aquí en Campo de Tilloes? No, él tuvo una vez un problema con los cuaveros. El enemigo más peligroso que tuvo Nino, aparte del muchacho que lo mató de Villadrícola, el más peligroso que él tuvo fue el loquillo de la cuava. El loquillo, un cuavero, murió en el turno por mano de un policía. Él mató un policía y los otros compañeros del policía mataron al loquillo y mataron a un menorcito, que yo lo conocí al menorcito, que era de una familia muy trabajadora, que nosotros nos sorprendimos, pero fue que le comenzó a caer atrás al loquillo, en coro, porque hay muchachitos que les gusta estar sonando y que les gusta estar y que compitó, no sabiendo que la muerte les puede tocar a ellos. Ellos creen como que ellos no van a morir, que ellos creen que la muerte es un juego, pero la muerte es real, porque si tú, el que ande en ese camino, lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Si tú andas con una pistola atracando y delinquiendo por las calles, tú crees como que tú no te van a llegar, te van a llegar. Mira, los otros días un niño que trabajaba conmigo mató a uno, y yo duré como tres días ahora, el 30, con el papá a ver si se entrega y no quiso entregarse. Y estamos atrás de él para que se entregue y no quieren entregarse, hermano, porque... Pero Nino, quien le dio un poquito de agua bebé a Nino fue el loquillo de la cuava, que los cuaveros eran duros también, los cuaveros eran... Pero la cuava se tranquilizó porque llegó un avivamiento muy fuerte, llegó un jovencito, Ale Paciencia, que era un toro, toro, toro. Mi amigo, estábamos juntos el día entero, el día entero, se convirtió, y ese se convirtió y comenzó la cuava, él comenzó a predicar, él y Juan Miguel Rosario. ¿Cómo se va a convertirse el toro tío? ¿Eh? ¿Cómo se va a convertirse el toro tío? Porque Ale Paciencia era el toro de la cuava, Ale Paciencia era un toro, toro, toro. Tipo, tú lo ves, un tipo ejecutivo, es para toda la hora. Y él se convirtió, porque Dios siempre tiene que buscar a alguien fuerte que... Porque Dios te ha interesado que la gente se convierta, que la gente busque al Señor. Entonces agarró a Ale, y a través de Ale Paciencia y de Juan Miguel Rosario, la cuava, la cuava ya tú puedes andar tranquilo, la cuava aparece en par de cosas, pero no como antes, la cuava era más fuerte que el capotillo en aquel tiempo. Ellos controlaban, de ahí vivieron los verduros, verduros, gringos y todo ese agente, son de ahí, de la cuava, de ahí es que vienen. Ok. Después de la muerte de Nino Cuboy, el barrio, ¿cómo tuvo el barrio? ¿O cómo primero fue la muerte de Nino? Fue una... Fue una hermana, una mujer de él. La mujer de él, según yo supe, él le dio un tiro a su mujer. Y el hermano de la mujer se sintió mal y vengó ese. Ok. ¿Y cómo tuvo el barrio después de la muerte de él? No, el barrio, la cuarenta y dos, tú ves como está, tú no ves la noticia como está. Sí, pero en ese tiempo ¿quién tomó el control de él? No, no, ya de ahí para allá, la de ahí para allá no ha visto control, no ha visto ni que gente, ni que controlan, todo el mundo tiene su equipo, tiene su don, a ver si aparece un agente, tú sabes, y no, pero en la cuarenta y dos no hay control, ahora mismo no hay control. Después de Nino... Ese fue el verdadero control. Ese fue el verdadero control, junto con una familia, que no puedo decirte tu nombre, que es una persona que yo conozco y no... Sí, sí. Porque que está actualmente en la calle, está tranquilo, está trabajando, pero ellos dos eran lo duro, duro, duro en la cuarenta y dos. Sí. También había muchas bandas aquí, los morenitos... Ah, los morenitos, esos eran los duro, duro. Los morenitos fue más duro que Nino y que la cuarenta y dos entera. Los morenitos sí. Esos morenitos ni la policía podían con ellos. El conocimiento que usted tenga sobre ellos. Porque yo, el papá y la esposa mía vivía como a cinco esquinas, por ahí yo no pasaba. Incluso, todos los colmados a un kilómetro tenían que encerrar, y los tigres, tigres, los tigres, 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 incluso. Tú sabes quién, quién, quién se les paró a pelear. A Castillito, a Bebeto, yo conocí a Bebeto. Castillito, tú oídenme tal la historia de Castillito y sin Bolívar. ¿El Castillito era el policía? Castillito Alegre, el que mataban en la cárcel. Sí, 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 Castillito Alegre. Ese, a los morenitos se les paran a él. Los únicos que se les paran a Bebeto a pelear fue a los morenitos. Se les paran a los capos, a la policía, a todo el mundo. ¿Tú sabes quién fue que pudo con los morenitos? Porque yo tengo 52 años, yo sé, hay mucha gente que andan hablando y que no, hombre. Los morenitos, ¿tú sabes quién fue que pudo destruir a los morenitos? El presidente Leónel Fernández. Tuvo que venir el presidente de la república, él, yo lo vi con mis ojos, y traer a los suá, no a los topos, a los suá, para sacar a los morenitos de ahí. Porque ni la policía, ni los capos, ni los tigres pudieron con ellos. Tuvo que venir el presidente Leónel Fernández, que es otaíto, lo puedo buscar en la noticia, cuando él tomó el poder, le prometió a la madre del capotillo, a toda la familia, a los colmaderos, a los comerciantes, que ellos iban a dormir tranquilos. Y se metió un coronel de los suá, que lo veía, un hombre blanco, fuerte. Y ese hombre todos los días, para la sursa, para los ríos, todos los días, todos los días, traer a los morenitos. Y él destruyó a los morenitos, Leónel Fernández. Y mira que la gente habla muy mal de Leónel. Leónel fue el que destruyó a los morenitos, para que estuva lo fuerte que fuera. ¿Era muy sangriento ellos? ¿Los morenitos? Ellos mataron al jefe, por aquí, por las Américas, por ahí, de que se derrumbó ahí. Los morenitos fueron la gente más dura que hubieron en el capotillo. Nadie como ellos. En ningún tiempo nunca se ha visto unos muchachos como los morenitos. Esas gente andaban con cubetas de bala, con metralleticos de todo. Te lo estoy diciendo yo, tú puedes preguntar para donde tú quieras. El que te diga lo contrario, te está hablando mentira. Los morenitos fueron los papás, los papás de los tigres, de todo el mundo. El que no le pagaba peaje tenía que irse. Todo el mundo era controlado por los morenitos. Tú puedes buscarlo en la noticia que salió en toda la noticia. Porque hay gente que le gusta como chácer. El acontecimiento muy impactante que ellos hicieron aquí en Capotillo. O la noticia que quizás más lo calentó a ellos. No, porque que los morenitos, ellos mataban por la gente. Es que la gente le tenía miedo, la gente le corría. No le daban oportunidades a ellos. Es que la gente sabía. Entonces la gente, tú te imaginas una fiera, vuelto una fiera, como los morenitos. ¿Y eran muchos ellos? Dos o tres tigueritos. Oh, que no eran tantos ellos. No, eran unos cuantos tigueritos, pero decididos. Y vivían en una barranca para allá abajo. Y veían todo de para allá. Pero ellos eran duros. Los tigres que tuvieron miedo, los capos, los tigres de todo el mundo. Un 31 de diciembre, un 24 de diciembre, se juntaron todos los tigres, la policía. Y tuvieron que devolver para atrás, para atrás. A correr para atrás. Se metían todo para allá y tuvieron que devolverse para atrás. Porque esos tipos estaban dispuestos a lo que sea. Y lo más fuerte, cuando tú ves a un tipo dispuesto a morirse, como los morenitos. Que no le tenía miedo a nadie. Una gente que tiene par de pesos, lo que se devolvía, salía a correr. Sí. ¿No hubo otra banda también aquí, que puso en su sobra, en Capotillo? Los necios. ¿Esa era la de Paco? Sí, porque esos fueron los primeros, los necios. Ok. Vitoco. Johnny el necio. William el Oyu. Vitoco lo mataban. Pití Pitola. Esa gente cuando venían, ahí viene el necio. Yo, tú era jovencito cuando eso. Yo me escondía para abajo de la cama de mi casa. Donde mi tía. Yo vivía donde mi tía una vez. Y yo me escondía. Todos los tigres, todos los tigres se escondían. Ah, ¿tú sabes quién se le paró a pelear a los necios un día? Herma Proqui. Herma Proqui. Tú buscas el allanamiento a Herma Proqui. ¿Tú sabes dónde tú lo vas a encontrar? En Nubia Fiera. Nubia. Él celebró un cumpleaños en... En una vez fue que Herma Proqui se llevó el cumpleaños a la vez que se tiró Nubia Fiera. En una discoteca, la primera discoteca, tú lo vas a ver, tuvo que el allanamiento de Nubia Fiera a Herma Proqui. El primer dominicanor, el primer dominicanor de toda esta zona, que es la capital que se conoció, fue Herma Proqui. Hizo una fiesta y que ahí había la droga, la daban en plato, como un buffet. Y Nubia le llegó eso y hizo un reportaje de eso. Él se murió, él se cayó de una azotea, Herma Proqui. Él se le paró a los necios a pelear. Yo estaba ahí, los rodeaban en las ocho, toito, y él con un revólver niquelado que tenía, porque él era policía también. Una vez. Y se le paró, pero los necios, los necios dieron agua bebé, atracaban a todo el mundo, le quitaban los tenis, encueraban a la gente, encuerado. Cuando decía, viendo los necios, yo veía, yo estando muchachos, todos los tiguerones, tiguerones, corriendo por los cañones, volando, dejaban el pedazo, el pedazo, limpio, se iban de ahí. Y después se juntaron todos los tigres, los de las ocho, Juan Bomba, Tráfico, un grupo de personas se juntaron y fueron a pelear con ellos, pero ellos se fueron retirando, mataron unos cuantos de ellos y la veje, la edad, se recogieron. Se fueron quitando. Sí. ¿Cuál era el más rabioso de ellos? No, no te sé decir, eran toitos, había un fresquito, Gachén, ¿tú te acuerdas de Gachén? Gachén, ese está vivo. Gachén era el balocorita. Bacá, Bacá está ahí, está aliciado, Bacá era duro. Bacá, me gusta la forma de aliciar, siempre anda calladito, no plagosea ni nada, pero Bacá era duro, Bacá era duro, Bacá. Daba mucha voz, bebé. Sí, Bacá era duro, él está vivo todavía. Bacá, pitipitola. Sí, yo vi a Papo el necio, Chiche el necio. Porque yo nunca vi mucho a Papo el necio metido en la banda de los necios casi. Yo no sé de dónde fue que le pusieron a Papo el necio, porque yo conocía a Papo bastante bien. Como la palma de mi mano. Pues yo casi no lo veía mucho con los necios. No sé de dónde fue, porque Papo el necio vivía en la cancha, donde pusieron la escuela. Y los Papos el necios son de la Gespardo, los necios son de la Gespardo 8. Que los necios lo componían la cabeza, era William el necio, Bitoco, era duro. Cuando se usaba mucho la puñalada, el armoniaco y los machetes, no había arma de fuego. Cuando eso era... A machetazo, a puñalas, ácido se usaba. Y el dragón, que es un pote con gasolina vaciado. Sí. ¿No hubo otro personaje también aquí así? Porque eso es como por escala. Se van quitando uno y van haciendo otro. No, que aquí casi... Habían visto muchos tigueritos y... Ricardito. Ricardito, que se lo tenía de guardia. Ricardito. Ah, no, ese tipo... Ricardito... Babón. Ricardito. Babón, Corita. Viene aquí, está trabajando en licuadora. Ricardito era el papá, papá, papá. Porque Ricardito era del embarque. Mira, yo te iba a decir, para dejarme olvidar. Ricardito lo vi yo, yo, tanto un jovencito. Bajándolas a seis para abajo. Con dos periódicos. Tres periódicos. Y a un menor a la izquierda y a un menor a la derecha. Y ellos llevaban periódicos. En el periódico llevaban las pistolas. Y yo veía la calle desolada. ¿Tú has visto la película de los vaqueros? Cuando venía Ricardito, para abajo, mira, te estoy hablando de corazón. El que sabe, estoy hablando de las cosas como son. Ricardito, Ricardito. La calle era desierta, desierta, desierta. Cuando bajaba Ricardito. Ni la policía. La policía. Hubieron unos policías que tuvieron que mudarse de la 42. Que hay unos cuantos que son amigos míos, que son oficiales. Que tuvieron que dejar de... Que incluso el tema nunca ha vuelto. Hay un apellido Roque. Que son los Roques. Los otros no somos policías muy... Pero había uno de ellos. Que era el principal Roque. Que siempre los buscaba ellos. Pero cuando... Ya esos tigres se vieron... De una forma tan violenta. Que es lo que tuvo que irse del país. Y ella andaba buscando a Roque para matarlos. Ricardito no dormía buscando a Roque. Un oficial tiene hermano coronel y ahora... Muy amigo mío y todo. Pero Ricardito era un toro, toro, toro. Me dicen que lo vendían en una compraventa. Dije que una gente que andaba con él. Lo mataban. Lo metían en el medio. Un carro. Lo dañó esto y esto. Pero Ricardito era un toro, 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 toro. Ese tipo era... Un hombre peligroso, peligroso. Bueno, yo no lo veía bien porque él era también... Él llegó... Era el pozo de una hermana mía. Y yo no lo conocía. Porque mi hermana la cogía en la calle. Y yo no le seguí su paso. Y yo siempre mantenía en el barrio una ollita. Y yo, gracias a Dios, nunca caí preso. Y de los militares que dieron mucha voz a los tigres. De los militares que lo aplicaban. El policía más duro, duro, duro que yo conocí fue a Bebeto. Ese... Bebeto era un tipo... Un toro, toro, Bebeto. Catillito. Catillito. Desde que yo estaba muchacho, el policía más... Catillero que yo he visto ha sido... Tú sabes quién era un policía duro, duro, duro. Ambiori. Chichibolón. No, Chichibolón ya es otra cosa. Chichibolón. Pero yo estoy hablando de esta zona. Ambiori y tal, los Estados Unidos. Era... Era duro, duro. Ambiori. El Pachuco. Juan Loco. Lucas. Adame. Luciano. No, Juan Loco. Juan Loco no era tan como... Juan Loco si encontraba a alguien pasado. Se le paraba a pelear. Era porque estos salían a buscar los tigres, era. A buscarlos, era. A cacería. A cacería pura. Pero yo no conozco a un policía más completo. Y aunque tenía su defecto, era Bebeto, Catillito, Catillito. Un crucero fue a Quinto Rey una vez. No sé si tú lo puedes ver en la noticia. Que el padre Rogelio, Rogelio, el que tira piedra, Rogelio. Tuve una huelga para que saque a Castillito de Quinto Rey porque estaba matando a los tigres. Castillito fue uno de los policías más rabiosos que yo conocí. ¿Era muy sangriento? Sí, porque dime tú, que andaba buscando gente sangrienta también, violenta. A veces uno no quiere que a los jóvenes les pase lo que pase. Pero si tú andas buscando problemas, problemas tú vas a encontrar. Entonces la policía también hay. Hay policías que son policías pero son tigres. Al igual con el mismo tigreaje que tienen la gente afuera. Hay policías que tienen un tigreaje y son guapos también. Yo conozco muchos policías guapos que se paran a pelear con los tigres. Porque si no hubiera policía decidido, ¿quién va a controlar la calle entonces? Y hay policías que se han parado a pelear a los tigres. Yo sé que aquí en Capotillo se han dado muchos acontecimientos grandísimos y gravísimos. ¿Usted tiene conocimiento de quizás algún acontecimiento que puso a Capotillo en toque de queda? Que nadie podía salir de su casa. Cuando Papo Inésio. Nada más cuando Papo. Esa fue la única vez. Cuando hablaba que Papo Inésio estaba en la zona. Yo aquí hay una persona que no es de problema pero es peligroso. Y es tan peligroso que un día a veces se declaró muerda porque estaban preparándolo. Pero era un asesinato de Estado que estaban preparándolo para matarlo. Pero ese no a nivel de tigreaje, a nivel de pecho. ¿Qué es Abel Roja? Tú lo conoces. Abel Roja es un sindicalista, tú lo puedes buscar. Pero ese no es un tipo trabajador. Pero si tiene que parársela al gobierno porque él defiende la causa. Él defiende la causa justa. Y el único que se le paró a los gobiernos, a los gobiernos, a los gobiernos, a cualquier gobierno a pelear. Abel Roja de la Cuava. Ese era de la Cuava pero no cogió el camino de los cuaveros sino el camino de... Él defendía al pueblo. Defendía al pueblo pero buscándolo el equipo del palacio porque le parece que había un equipo. O hay todavía para matarlo. Y Abel Roja no tenía miedo. Y anda ahí él, muy amigo mío. Pero él se peleaba causa justa. Y se le paraba a la policía y a los tigres. Si había un tigre que estaba como aliándose al gobierno porque los gobiernos a veces compran los tigres. Que los gobiernos ya tienen todos los tigres comprados. Todos los partidos tienen todos los tigres. Tú no ves que no se se vuelve en la calle. Tú ves huelga de que quemando goma. Porque el gobierno le dio botella. Entonces los tigres están todos amarrados. El PRM, el PRD, todo el mundo está agarrado. Y ya no hay gente. Ya la gente vende su dignidad, vende su moral por dos o tres pesos. Entonces ya no hay nadie. Pero Abel Roja todo el tiempo se ha mantenido. Pero ya la gente no está quemando goma. Porque ya... Sí, sí, todo el mundo tiene... Están en el gobierno. Sí, están en el gobierno. Y los tigres también de ahora no son como de antes. Porque habían patriotas. Ya la gente lo quiere tener a 42 bebiendo, teteando y bailando, moviendo la cabeza. Y droga y plenty de esto. Ya a la gente no le importa el país si el plátano está a 40. Sí. Si esto está a tren. Ya no le importa. No importa el gobierno que venga quien sea. Allá a los tigres no le importa eso. Pero Abel Roja es un muchacho muy trabajador y defiende nuestra causa. Ya para ir finalizando la entrevista. Luego que usted se convierte, luego que usted se convierte, usted me dice que usted trató de buscar a los tigres para rescatarlos. Y lamentablemente ellos fueron muriendo, fueron cayendo. Hasta el sol de hoy todavía. Sí. Relátenos esa historia. A los tigres que usted fue quizá buscando y los que fueron cayendo quizá por no atender al llamado. Bueno, al verde. Y me ha agregado mi vida. Porque tú sabes que cuando esos delincuentes lo andan buscando. Como por ejemplo, a mí me dijeron que el suceso de Barca Rizo. Ahí puede darse el caso de que había un joven que no sabía de eso. Por ejemplo, yo un día fui en la noche. Y estaba desesperado buscando al verde. Y lo hallé frente a su casa en la 38 con respaldo José Martín. Y le dije verde. Y yo le dije, mira, yo soy cristiano y te conozco y tú me conoces. No coge esa vida que te van a matar. A Willy. A Willy ese le dio un tiro en la cabeza en la 42. Yo lo traté de llevar por el buen camino. Le estaba tapagando la educación. Le dije, te voy a apuntar en la escuela. Le dije, te voy a llevar para la escuela. Te voy a pagar la escuela, Willy. El mano de la Eucrecia. Le dije, te voy a pagar la escuela. Y te voy a ayudar. Deje ese camino y lo mataron. Le di un tiro en la 42. Al verle, le dije, a los otros días, lo bajan de aquel lado. Allanan la casa y lo ametrallan. Al pato, le dije, pato. Pues yo tengo amigo y tome yo, amigo de Pingo, que se llama Muela. Que lo conoce a toito. Y Muela le decía, tiene la victoria. Carpetoso es. Y yo fui y hablé con el pato. Y le dije también. También lo mataron los otros días. Y hablé con Fini. Fini tuvo la suerte de que está preso en el hallazgo. Y he hablado con muchos tíos. He matado como 10 o 15 gente. Que yo lo he aconsejado. Y todavía sigo aconsejando. Porque la gente no coge consejos. A Nino también, usted me dijo. A Nino, no lo monté yo en mi motor. Tomando riesgo. Ya yo nunca. Porque yo nunca. Gracias a Dios. Yo nunca caí preso. Yo no estoy fichado. Yo no fui. No me gustó eso. Yo estaba en ese mundo. Pero no era lo que yo quería. Porque yo tenía como algo. Que Dios me estaba como cuidando. Que yo no. Que yo no tomara esa vida. Que lo único que caí en vicio. Tú sabes. Lamentablemente. Y Dios me ayudó. Y salí de eso. Gracias a Dios. Tengo una familia. Tengo una esposa. Con cuatro hijos. Estoy estable. Como. Estoy montadito. Ha viajado a los Estados Unidos. Estoy en una obra de una iglesia. Estoy trabajando bien. Y. Aconsejé a toda esa gente. Porque esa gente nunca han querido. La gente no quiere. Uno le explica que. Que si siguen en esa conducta. En esa vida. Van a parar en la muerte. Y la vida es buena. ¿A quién no le gusta la vida? Sí. Entonces. Eso, mi hijo. Esperando que la juventud despierta. Y vengan a los pies de Dios. Y que no tomen ese camino. Porque ese camino. Va a llevar a la desgracia. Exacto. Que hay muchas oportunidades. Que hay. Oportunidades. Que tú tienes que coger la vida mejor. Para progresar. Para ser exitosa. No para desperdiciar la vida. Que Dios te dio. Dios te dio una vida. Para que esté bien. Para que esté montada. Para que coma bien. Para que yo haya bien. No para que viva una vida así. Y que termine. De la manera que ellos han terminado. De una manera muy fea. Exacto. Ya una última pregunta. Los Sin Bandera. La banda Los Sin Bandera. Los Sin Bandera eran de la libertad. ¿Verdad? Pingo. De la libertad. Nunca. Antes no eran cositas de colincito. No eran de nada. No. No fue. No la cabrían tanto como vivían de los morenitos. Cositas. De buñitos y cosas. De machetacitos. Así. Puñaladas y cosas. No eran. La que la única banda dura. Fueron los menores. Aquí en este país. En el Capotillo. Y supuestamente algunos de los collares. Yo he ido mental desde chiquito. Los collares. Fulano collares. Pero lo que yo así. Que yo vi con mi propia vivencia. Que los torontontones en el Capotillo fueron los menores. Ellos se metían a las 42. A todos los sitios se metían. ¿O los morenitos? Los morenitos. Los morenitos. Los morenitos. Los morenitos. Eso han sido lo más. Que yo he conocido. Que los morenitos. Los necios tuvieron un tiempo de tratadea quitando tenis. Pero ellos eran con balas. Y peleando con policías. Con delincuentes. Con capos. La alta gama de los capos. Estaban atrás de los morenitos. Y no pudieron con ellos. Pero los morenitos fueron. De lo duro que andaban. Si. Los morenitos. Ok. Ya un mensaje para los jóvenes. Que ven esta entrevista. Y para todos. Que la mano de los jóvenes. También la gente adulta. Que ven este tipo de contenido. No. A todos esos jóvenes. Principalmente a los jóvenes de los alcaldes. Despiertos. No se dejen usar. Y metí al medio. De la vanidad. De la vanidad. ¿Por qué la vanidad? Que la gente quiere andar con tenis. Hermano. Tú. Yo prefiero. Tener unos zapaticos. Tener cualquier cosa sencilla. Y estar vivo. Y estar bien. Andé en paz. Yo ando por todos los lados. No tengo enemigos. No tengo nada. Entonces yo quiero vivir una vida. Con. De. Con. Ciertas abundancias. Por un tiempo. ¿Por qué? Por un tiempo. Sí. Porque al final. Al final. No la van a gozar. Van a parar. Donde están parando todos. En la muerte. Entonces mi consejo. Es que despiertes. Y que. Que hay. Mejor oportunidades. En la vida. Que ese no. Es el final. Que Dios quiere. Dios quiere que nosotros trabajemos. Que nos esforzamos. Y que le sirvamos a él. Porque solo en Cristo. Cristo llegó a mi vida. Dios llegó a mi vida. Y me cambió mi vida. Te la puede cambiar a ti. Y a los demás. Pero que la fantasía. La gente quiere estar viviendo. Para que el otro lo vea. Porque la gente viste. Para que el otro lo vea. Entonces para la gente vivir bien. No le queda otro camino. De salir a robar. Y atracar. O sea. Vivir en digo. Que quieren tener la cosa. A corto tiempo. Porque si tú te pones a trabajar. Y te esfuerzas. Ellos. Hay oportunidad. Todo lo que tú quieres lograr. En tu mente. Y en tu corazón. Tú lo puedes. Ellos no hay limitación hermano. Somos nosotros. Que nos encerramos. Que hay muchos que creen. Que solo atracando. Y que vendiendo drogas. Tú puedes tener algo. Mentira. Yo conozco mucha gente exitosa. Yo no he tenido que vender drogas. Y yo tengo. Vivo bien como. He viajado a los Estados Unidos. Un adicto a la droga. Sin oportunidad. Sin familia. Que yo me activé mi cabeza. Y me di cuenta. Dije no. Si sigo en ese camino. Y tomo ese camino. Que toman ellos. Que se creían que eran los tigres. Que creían que eran los sonidistas. Donde están todos muertos. Muertos viejos. Macheteados por aquí. Y su legado. ¿Dónde está? En el zafacón de la historia. En el zafacón de la historia. Está su legado. Porque por una mala administración. Hermano. Tú tienes que administrar tu mente. Y guiar tu corazón. Por el camino bueno. Exacto. De verdad. Muchas gracias por el tiempo. Por la historia. Gracias a ti. Por la oportunidad. Dios te bendiga. Y que Dios siga abriéndote puertas. Amén. Amén. Gracias. Y te siga bendiciendo. Y tú ven a los caminos del Señor también. Amén. Gracias. Que sin Dios nada somos. Amén. Dios te bendiga hermano. Amén. Amén. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones.